Hola, mi nombre es Charly, soy estudiante de tercer año de muchas series y junto a mis compañeros y compañeras estamos recaudando fondos para poder realizar el documental de nuestra escuela y necesitamos de tu colaboración. Ingresar al sitio idea.me, buscar proyecto Mocha, ingresar como usuario sin ningún costo, elegir tu recompensa y poder pagar con cualquier medio de pago, no quedas afuera. Necesitamos contarte esta historia, nuestra historia, la historia de Mocha y necesitamos de tu ayuda.